Vamos a continuar con Tales of Berseria. Teníamos que entrar aquí en el puerto. Vale, teníamos que entrar... Estamos aquí bien, ¿no? Sí. Eso es, ahí está el puerto. Teníamos que entrar aquí porque había... Había alguna cosilla que hacer. Bueno, alguna cosilla que hacer. Lo que hay que hacer es marcharnos de aquí. ¿A qué dice el niño este? Por ahí nada, tengo que ir por aquí arriba. ¡Eh! Solo los idiotas llaman idiotas a otra gente, zoquete. Vale, vale, así funciona la razón, ¿eh? Lo retiro todo. Sí, es muy lógico si lo piensas, ¿verdad? Ok, niño. Dios mío, cómo suena el traje este. Que sí que hay peña por aquí, ¿no? La ceremonia del pastor ha sido magnífica. Me alegro de haber viajado desde Helagües. Pero dicen que los daemons saquearon y quemaron la ciudad e incluso atacaron Vortilherm. Quiero enterarme de lo que pasó, pero no encuentro un barco que me lleve a casa. ¿Y si han quemado mi casa? Bueno, Carlos, ¿tú conocías este juego? El pastor Artorio es una persona con los ojos más claros que una ballena de aguas cálidas. Es un gran hombre, eso es así. No he visto ni he oído nada. Ahora marchaos de aquí antes de que os graben la memoria. Bueno, tío, qué pavo más agresivo, ¿no? Si necesitáis un lugar donde descansar, este es el sitio perfecto. Sí, venga, vamos a echarnos un sueñecito. Que a veces hay eventos cuando duermes. No parece el caso. Bueno. Continuemos. Por aquí teníamos a un gato de estos que nos hacía minijuegos, así que vamos a hacerlos, ¿vale? El Bumble Valley es un navío inusual, pero precioso. Servir en un barco tan magnífico sería un sueño hecho realidad para cualquier marinero. Solo que algunos sueños resultan ser pesadillas. Por cierto, hablando de barcos, tenía yo la expedición esta. Que mira, que ya ha llegado. Uy, no ha ido muy bien, ¿eh? Pero mira, hemos subido de nivel. Hemos conseguido atún y salsa de soja. Ahora vamos a explorar esto, venga. Yosef, bienvenido al canal. Hombre, hola, Yosef. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Yosef? Aquí me pillas, recién empezando un directillo. ¿Habéis oído que los daemons han atacado a la sociedad médica real? ¿Cómo han podido atacar a médicos una misión humanitaria? Los daemons son unos monstruos sin corazón. Pues estoy aprovechando, Yosef, que tengo a los críos en el colegio. Y estoy haciendo un directo a estas horas tan... Tan inusuales. A ver, jodas, tío. Ese cofre no lo había yo ya mirado. Está ya a simple vista. Me sorprende un montón, ¿eh? A ver. Corre, embestida, pum. ¿Quién quiere jugar a un juego? A ver, claro, tío. Si no... Jugar a destrucción. Pues lapicet. La verdad es que no recuerdo yo de quién consistía este juego. Imagino que serán hacer el máximo daño posible. A ver qué puntuación hemos conseguido. Bueno, no mucha, la verdad. ¿Quieres volver a jugar? Sí. A ver. Pero me imagino que aquí lo suyo será que me coja algún otro personaje. Que haga más daño. Porque con que el lápiz es este, hace magias y tal. Yo creo que la propia Velvet es la que más daño va a hacer. A ver ahora. Peor que antes. Peor que antes, chavales. Fracaso absoluto. Va a ver. Vamos a jugar con Velvet. Estoy quitando menos de lo que pensaba, ¿eh? Pero yo creo que habré quitado más que el lápiz, ¿no? A ver. Hostia, qué cagada. Todo lo contrario, tío. Todo lo contrario. A ver. Vamos a coger a Aethon. A ver qué tal hace este... Sus ataques. Este va a ser también otro fracaso absoluto. Tremendísimo, ¿eh? El peor de todos. Voy a probar con Magitek. O como se llame. La chica maga. Ya que es un nuevo personaje Magillo. Eso es. Hombre, algunos golpes son muy fuertes y otros son terriblemente débiles. A ver cuánto. 5200. Voy a volver a jugar porque voy a intentar hacer un ataque muy poderoso que tiene, por lo que he visto. ¿Qué tal, tío? Hombre, Streamsaria, ¿qué tal, tío? Ah, este último golpe no me ha dado tiempo. Buah, fatal. ¿Quieres volver a jugar? No. Vamos a probarlo del explotar globos. Fase 1. Fase 1. Vale, bien. Hombre, esto sí que da muchos puntos, por lo que vemos. Vamos. A ver ahora. Otras 110. A ver si bajo de los 4 segundos. Buah, cagada, ¿eh? 6 segundos ahora. Bueno, pues ya está. No me voy a entretener más. Intercambiar objetos. ¿Qué puedo conseguir? Gafas redondas. Ufa, no ves a que hay cositas, ¿eh? Para conseguir. Pues ya está. Pues ahora tenemos unas gafas redondas. ¿Qué más queremos en esta vida, chavales? Venga, vayamos a continuar con la historia. Vaya, o sea que tenemos que descansar. Pues algún problema ocurrirá. Los exploradores que enviamos serán los mejores. Saben lo que hacen. La seguridad será muy estricta. Si les está causando problemas. Y de hecho, pues eso. Tenemos aquí misiones secundarias. El pueblo portuario huele a mar. Trata, tralará. Ay, aquí me gusta estar. La, 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 la. Anda, buscáis solicitudes. Aquí tenéis. A ver, un segundo. Ahí están todas. Oye, no lo entiendo. Ah, que está ahí. Oye, ¿tú lograste conseguir algo? Shh, idiota. No es tan fuerte. Oye, la mejor bebida que hay es. Illyania Red. Si Benwick y los otros descubran que tenemos eso, ellos harán todo lo que. Espera, ¿tú no les contó? Claro que no. Esos chicos no pueden importar más de lo que se ponen en sus gafas, así que se va a hacer el trabajo. Las notas subidas de esta exquisita libación serían perdidas en esos louts. Bien dicho. Ahora, creo que algún rucurella cheese complementarían a esta Illyania bien. Tenemos que esconder la botella hasta que podamos tener nuestras manos en alguna. Eh, leave that to me. Wow, habla de oblivious. He afilado mi espada. ¿Te importa si la pruebo con tu cola? Pues claro que sí. Asustarías hasta a un monstruo, ya lo creo. El chiste viene de que ya le cortaron la cola en el pasado. A ver... El día ha terminado pacíficamente. Cuando me enteré del incendio en el almacén, me temía que esto acabara como Helagües. Me alegra que no fuera tan malo como pudo ser, pero sigue sin haber explicación, ¿no? Ninguna. Después de enterarme de lo que pasó en Helagües, es una suerte de seguir con vida. Vamos a ir a la otra admiración. Imagino que tendremos a otro de los protagonistas ahí. Cuando intento freír calamares, siempre me explotan. No se me da nada bien. Es un problema grave. Me encantan los calamares fritos. Wow, chachos, qué problema. Ahí vamos. Fue completamente stockado y listo para volar. ¡Great! Hemos puesto a volar el momento en que los scouts vuelvan. Estén aquí y estén listos para ir a un momento de noticia. ¡Ay, ay! No hay que decir lo que va a pasar en el trono de Imperio. Estén listos para lo peor. ¿Hay algo peor que estar alrededor de ti, primer amigo? Ha, ha. Solo estén listos. ¡Ay, ay, ay! Si algo se pasa, enviamos a Silph J y nos vamos a correr. Estén listos para lo peor, ¿eh? Ok. Si los exploradores tardan mucho más, habrá que intentar otra cosa. Podría haberles pasado algo. Hombre, hombre, como que les ha pasado algo segurísimo. Lurks, bienvenido al canal. Hola, Lurks. ¿Qué tal, tío? Gracias por pasarte por aquí. A ver qué nos cuenta este guardia. El nuevo templo de la abadía está pasada a las puertas del norte, pero aún no está abierto al público. No puedes pasar sin permiso, ¿vale? Ya pasaré, no te preocupes. Ya pasaré. La abadía está pasada a las puertas del norte, ¿eh? No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. ¿Estás defiando mi? ¿O el viejo te ha dado las puertas? No, no te preocupes. Entonces, vas conmigo. Si las cosas se aceleran, podemos correr. Y si nos muertos, entonces... Si buscas al chico, se marchó en dirección a ese muelle de ahí adelante. Bueno, me parece que vamos a tener ahora momento emotivo. A ver qué me habla el pecanijo este. Me compré una manzana con mi paga. ¿Tienes una paga? Magillow es mucho más buena de lo que deja ver, aunque me quitó la manzana después de comprarla. Joder, no sé yo si es tan buena, ¿eh? No hay nada mejor que ver al sol ponerse sobre el océano, incluso después de tantos años. Sí, quien decidió llamar desolación a este mundo, seguro que no imagina una vista semejante. Aunque es verdad que unos monstruos terribles deambulan bajo este cielo pintado. ¿Monstruos terribles? En eso tienes razón. Dicen que el tipo que vigilaba el almacén recibirá un severo castigo. ¿Qué esperabas? Se dejó engañar y lo destrozaron todo. Hola, Comand... De... Root. ¿Qué tal, tío? Si la mercancía no fuera de la iglesia, también tendría que pagar una indemnización. Tenemos aquí un objeto. Muy bien. A ver, ¿qué le pasa al niñato? Me voy a quitar durante la escena. Y aún así, ¡sícate! No, gracias. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Tienes seguro que te gusta el mar? Yo... Estoy miedo del mar. Las vallas, los héroes, todos estos peces extraños. Pero, en el mismo tiempo, es enorme y lleno de misteriosos. Cuando me dejé pensar sobre lo que podría ser sobre el horizonte, ya sabía yo que esto iba a ser emotivo. Y con ese traje. ¡Ey! Los héroes están de vuelta, todos! Lofizat, Sabes que no tienes que hacer esto Si no quieres Yo... Voy con ti, Velvet Lo veo Voy con ti Dime que se perdone fácilmente Pero seguramente quedé sin resolver ¡Ja ja! Fuimos nosotros ¡Qué diabólicos! ¿Dices que estaba usando un pendulum? Sí, señor Y ha disparado a todos los inspectores Creo que sería un match Para incluso el capitán Gracias Voy a mirar esto por mí Con péndulo El mismo tipo de weapon Was found at the place The captain vanished from ¿Y así crees que el atacante Es el que tomó el capitán? No sé Pero esto no puede ser coincidencia Eifrid está en la custodia de exorcistas ¿Por qué atacarían sus propias? ¿Qué harías que hacer? ¿Una de tus chicas está saliendo? Voy a ir después de él Si ya están en desarray Causar más confusión Solo nos beneficiará ¡Pandemonium! Mi favorito Ok Vale, nueva zona Vamos a guardar por si acaso Okidokim Y esta que es alguien que nos vende, ¿no? Ah, sí, el tortugas este Tortugaz blanca Bienvenidos a la tienda de la tortugaz blanca ¿Espera, sois? Vaya Volvemos a encontrarnos Tenemos que reabastecernos Como la otra vez ¿Como la otra vez? Con esos precios me hundiré Botella de panacea Bueno, quizá Claro, quizá debería de comprar Algunas Botella de vida Yo creo que estamos bien Bueno Un guardián Un guardián que utiliza Ámbar como catalizador del mapa Ah, bueno Que son armas, ¿no? Vamos a pillar de estas Claro, la cuestión es que hay como Distintos muñecos de ámbar ¿Cuál es realmente la diferencia? Bueno, es un cinturón adornado con calcita Hombre, esto tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, vamos a comprar esto Y ya está Y sobre mejorar Pues podemos mejorar esto Ya sabéis que lo mejoramos todos Hostia, colmillo de la bestia No hacía falta Mejorar ese Papel de ámbar Brazalete de ámbar Muñeco guardián Vale Y ahora desmontar Pues eso Desmontamos este colmillo de la bestia Que no hace falta Porque lo que tenemos repetido Pues se puede Desmontar Y kilicua Y de hecho Pues ahora lo mismo Hasta podemos volver a mejorar Exactamente Muy bien Pues vamos a aprovechar Y vamos a equipar A ver si tenemos algo por aquí Interesante o no Hostia, este está mucho mejor El colmillo de bestia 2 Ahora mismo Así que lo vamos a equipar Claro Me da algo más de magia Pero no necesito eso Bueno Ahí me quedo como estoy Va, botas de combate Y tal Me sobran botas de combate Igual que el niño Estos complementos No son tan importantes Ahora Esto de las armas O sea De las armaduras Y tal Esto ya sí A ver El morral este Claro Me sube el ataque Pero es que Con este El ataque Me la pela Es como esto Chicos Pues me voy a poner Las de calcita Me baja un poco El ataque Pero es que Me sube bastante La defensa Y algo Me sube también La vida Bueno Por aquí Nada Tal Clienta Favorita Por ahí Tampoco voy a tocar Nada Pero aquí Puede que sí Ya te digo Poca puntería Pero me aumenta El ataque Lo que pasa Es que me baja Muchísimo La puntería Lo dejo Como está Y esto Pues también Lo voy a dejar Como está Pues ya está Apañado Vamos por ahí Arriba Buena 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 El estilo es realmente... uníquo. Espera hasta que salga las cosas buenas. ¡Muy bien! A ver qué tenemos aquí... una botella de vida... no está mal... Pues nada, explorar estas nuevas zonas. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchos enemigos, muchos enemigos Será que hay que intentar derrotarlos Vale, bueno, aquí vamos a tener alguna especie de evento, de escena Ups, me voy a quitar Que parece que va a haber aquí una escena Uy, ¿eso? Mola ese personaje, ¿no? Soy Eizen, el reaper Y el primer amigo de Eifreed ¿Un amigo de Eifreed? Oh, esto será demasiado bueno Así que eres el que tomó el capitán Eifreed de nosotros Oh, sí, ese es el espíritu, amigo Eizen, calma ¿Se acuerda? Él es un Malak y él contra el abbe Si nos trabajamos juntos, podemos pasar la barrera No me da tu peces, ¿verdad? Estoy tratando de esto de mi camino De aquí, de ahora Dejad de esto De acuerdo Bueno, dos pueden jugar en ese juego Yo lo doy a mi camino No me va a tocar pelear Espera, espera, espera Que voy a... Me voy a poner en pantalla